Buenos días, somos el padrón científico y vamos a hacer el proyecto. Chicos, cuando me explico en este frío, necesitamos un poco de nieve, para eso necesitamos... Tengo lo que necesito. Yo tengo. Ahora cogeramos un pañal de bebé y lo abrimos. Luego, encontramos chislauridos y le nabemos la vuelta. Intentamos sacar todos los pañones que hay dentro. Y es para quitar todo el agua. Frotamos para extraer todo el acinatio de sodio. Preparamos el agua y las partículitas del acinatio de sodio. Ahora cogemos la probita con agua y le echamos al vaso de precipitados, más o menos, 100 milímetros. Cada uno tenemos el acinatio de sodio para hacer la nieve. El poliacrilato de sodio es un polímero, también conocido como superabsorbente, en inglés waterwood, y tiene un aspecto en forma de polvo blanco y sin olor. Puede aumentar su volumen hasta 500 veces si le agrega agua destilada. Debido a sus cualidades, es utilizado en pañales, toallitas higiénicas o procesos químicos que requieren la absorción de agua. Y ya tenemos el polvo que hemos echado y lo mucho que hemos obtenido. Mira, Fran, lo que hemos obtenido y es tan blandito y fresquito. A la vez no nos bajamos las manos. El mío parece un granizado en delante. El mío del mon. El mío de pintaza. El mío de fresa. Entonces, chicos, ¿qué pensáis? ¡La cita y la cita y la cita y la cita! ¡Somos un equipo en el padrón científico!